No, mira, me gustan las alhajas, la ropa cara, ir a lugares elegantes, que me traten como a una reina. Me gusta todo lo bueno que tiene la vida. Y a nosotras no, a nosotros también nos gusta, lo que pasa es que no deseamos lo que no podemos tener, como ese anillo, por ejemplo. Pues yo la deseaba y la tengo. Y pronto alcanzaré todo lo que quiero. Lo que más ilusionada me tiene es mi sortija. Mi tía dijo que era así, grandota. ¿Ves? Mi papá ya se dio cuenta que soy grande. Ay, qué linda está vestida mi niña. Niña, cuidado que ahorita se nos presenta con enamorado. Ay, no, ni digas eso, porque eso solo nos hace más viejas. ¿Cómo va la fiesta, eh? Ay, hola, ¿cómo estás, Francisco? Será bastante distinta de la de nosotros, Pipo. Claro, porque la de ustedes era para viejos. Oye, a ti últimamente te ha dado por decirme viejo, ¿no? Verdad. Papi, te estaba extrañando. Felicidades otra vez, princesa. Déjame darte tu regalito, ¿sí? Sí. Mira, mírate, para que te compres lo que quieras. Toc. ¿Qué pasa, niña? Y la sortija que me ibas a regalar. ¿Qué sortija? Tío Esteban me dijo que la había visto en uno de los cajones de tu escritorio. Él le dijo a ti, Hortensia, que me habías comprado una sortija. ¿No era para mí? Sí, claro, hijita. ¿Para quién iba a ser? Entonces, ¿por qué no me la trajiste? Porque después que la compré no me gustó. ¿Sabes? Me parecía demasiado llamativa para ti. Y decidí devolverla. Ay, yo que estaba loca por tener. La tendrás, hija, la tendrás. No esa precisamente, pero otra más bonita aún, ¿eh? ¿De verdad? Por supuesto. Se trata de un cambio. Lo que pasa es que ya era muy tarde, iban a cerrar la joyería y yo no tenía tiempo de escoger. Entonces, preferí dejarlo para mañana. Para escoger con calma. Si me vas a regalar la sortija, ¿por qué el dinero? Eh, bueno, es que me daba pena no darte algo hoy. Ay, papi, qué tontito. Me lo hubieras explicado y ya estaba. Bueno, entonces acuérdate que mañana en la mañanita vas y vas por la sortija, ¿ya? Y que en la tardecita me das la sorpresa. Bueno. Ay, miren los invitados. Mami, ¿tú crees que la abuelita de María Nidia... No puedo concentrarme. Leo la frase, la vuelvo a leer y no sé lo que dice. Yo tengo que trabajar, tengo que trabajar. Yo no puedo darme el lujo de estar pensando en Alejandro. No, no puedo. No puedo, no puedo, no quiero. No, no quiero. No, no puedo. No, no puedo. ¿Tienes un plato? ¿Tienes un plato? ¿Puedo? ¿Qué te pasa? Nada, nada, no me pasa nada Mira, yo te veo rara ¿Pero tú estás enferma? No, no, no es eso, no me pasa nada Mira, a mí me parece que estás deprimida ¿Por qué? Lo que pasa es que ustedes Ustedes nunca están pendientes de lo que me pueda pasar Ustedes no... Ustedes no se interesan por mis cosas Mira, yo sí me di cuenta Dice que lo tuyo es con el pituquito ese que te anda vacilando Pero si no te quiere estás perdiendo el tiempo Mira, tú eres muy bella, muy buena El cambio de ese tipo es un tirafortunas y no sabe lo que se pierde Escucho Mira, hermanita Tú vales mucho más que él Más que todos sus carros Que su billetera Si a mí me dieran todo eso que él tiene Yo no te cambio Te lo juro que a ti no te cambio ni por todo el billete del mundo ¿Te das cuenta lo rico que puede ser uno sin saberlo? Y yo que me ando quejando de que no tengo plata De que soy pobre Y mírate, eres un tesoro Pero no te pongas así, hermanita Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez A ver Diez ¿Qué dice la seña más sexy del RIMAC? ¿Sexy? ¿Quién es esa? Estúpida, mi gordita Mi generosa, si tú quisieras todavía te levantarías así un chivolo pintón Ay, mi amor, yo ni me acuerdo de esos líos ¿Cuántas monedas hay ahí? ¿Cómo que cuántas? Esto no me alcanza ni para la mitad de las cosas que tengo que comprar ¿Tú sabes lo que subió el litro de leche? Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar con estos precios? Hay que vigilar hasta el último centavito Ay, nada alcanza para nada, hijo Nada Hola Lalo, ¿cómo estás de plata? ¿Yo? Mal ¿Por qué? ¿No puedes prestarme algo? Ay, mucho, ahora mismo me doy casi todo lo que tenía, generosa Uno ve cuánto necesitas y para qué lo quieres No, es que voy a ir al cine y para la entrada, para el cafecito después Ah, para el cine y para el café, ¿no? Ah, no, mucho, lo siento, pero esto que me queda lo tengo que estirar hasta que cobre Y es para el micro, así que lo siento mucho No, 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 está bien, no te preocupes Pero tú lo que deberías hacer pensar en... No, pues hermano, si no me vas a prestar no te sueltes con el sermón, tampoco no te pase Bueno, ándate derecho, ¿sabes? Cuídate Gaby se siente toda una mujer, pero mírala correteando ahí con los chicos Yo creo que ya no es nada pequeña Ay, llegó mi prima Elsa, los dejo, voy a atenderla Francisco, perdóname, lamento mucho lo del anillo, por favor, pero dime una cosa Espero que para el futuro se te quede la costumbre de estar registrando mis cajones Oye, un momento, yo fui a buscar un documento, o sea, yo siempre busco cosas en ello Al menos podrías aprender a ser discreto, ¿no? No, tampoco imaginé que tenías nada oculto Y así es, el regalo era para Gaby No tenías que haber ido corriendo a decírselo Ya, yo lo comenté con Hortensia, tú sabes cómo son las mujeres y... Ah, discúlpame esa Está bien, está bien, olvídalo, ¿quieres? No, no Ey, ¿dónde vas? A comprar mis puros A comprar mis puros A comprar mis puros